Bueno, estoy aquí registrando un estremecedor descubrimiento que consiste en una máquina que he inventado recientemente, que desafía todas las leyes de la física, especialmente las leyes de la termodinámica. Es la tan ansiada y buscada, aunque pocas veces conseguida, máquina de movimiento perpetuo. Aquí podemos ver la prueba. La paramos. Vamos a volver a accionar para que se vea claramente. Hay que saber accionar el mecanismo de la máquina. Tiene cierta dificultad. Es una máquina muy compleja. Y ahí lo tienen. Máquina de movimiento perpetuo. Estremecedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!